Duraznos, limonios, tomates, bueno creo que está todo listo, un nuevo martes, feliz mañana para todos ustedes, 11 de la mañana y llega el momento de En Tu Cocina, para que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional e internacional, por supuesto, para que conozcamos nuevas recetas, ampliemos nuestro portafolio, podamos consentir a nuestros seres queridos, quizás algún familiar suyo que no come proteína, no come carne, no come pollo, no come pescado, que le preparo, va a venir a almorzar, va a cumplir años, pues obviamente con Esperanza Clavijo de Pan y Soya, aprendemos nuevas recetas para consentir a las personas, a todas las personas y también para alimentarnos sanamente, recuerde nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga punto com, ese es el correo al que ustedes deben y pueden escribirnos sus comentarios, dudas, quejas, recomendaciones, consejos, todo lo que ustedes quieran a través de entucocina arroba teleamiga punto com o si no también a través de las redes sociales, arroba somos en tu cocina, así de fácil nuestro twitter, así de fácil nuestro instagram, arroba somos en tu cocina para que estemos en contacto siempre, para que recuerde esas fotografías con nuestros invitados, de los platos, todos esos momentos que también compartimos acá, porque eso es lo que sucede en la cocina, compartimos historias, conocemos seres humanos maravillosos y por supuesto pues consentimos el estómago que todos tenemos, recuerden también enviarnos sus videos, queremos saber cómo nuestro canal le ha aportado a su vida, cómo lo puede hacer, toma su celular acostado de manera horizontal, se graba o le pide el favor a alguien que lo grabe o la grabe contándonos eso, qué le ha aportado teleamiga a su vida, la vida de su familia, sus vecinos, lo que nos quiera compartir positivo, que nuestro canal le ha dejado a su vida y lo sube a redes sociales o si no tiene redes sociales, pues no lo envía, no lo comparte al whatsapp 322 845, acá está, 322 845 82 32 y nosotros hacemos la tarea y lo compartimos por ustedes acá, siempre los consentimos, queremos facilitarles la vida, además de con las recetas rápidas, pues por supuesto también con esa tareita que hacemos juntos y que nosotros también le hemos compartido a ustedes en nuestras redes sociales, YouTube, recuerden, buscan teleamiga, cuando encuentran nuestro logo, hacen clic, ingresan y luego se van a lista de reproducción, ingresando a la lista de reproducción, le van a salir el listado de todos los programas que realizamos o que emitimos a través de teleamiga, buscan el que se llama en tu cocina, así tal cual, ingresan a tu cocina y ahí van a encontrar todos los programas que poco a poco se los vamos cargando, como los pueden buscar o como los pueden identificar, por el nombre del invitado o por el nombre de la receta que preparamos, mejor, imposible y por supuesto también nuestra señal en vivo, www.teleamiga.tv, sin más preámbulo, esperanza clavijo por favor, ven para acá, hoy de negro y vamos a combinar bien con un amarillo, estamos como conectados, como en medio luto diría, buenos días, un placer tener a Esperanza acá, que siempre nos consiente todos los martes, y se escucharon mis peticiones, ya habíamos preparado una pizza, ya habíamos preparado pues esa deliciosa pizza con lentejas, era una pizza de germinados, pero si no estoy mal, tenía lentejas, tenía tomate cherry, tenía queso y por supuesto salsa de tomate, y albahaca, y albahaca, se me escapaba la albahaca, hoy y en ese momento yo dije como ve con esta masa, uno también puede llegar a preparar un pancerote, algo así, se escucharon mis peticiones, yo creo William apenas llegué a la casa, haga pancerote, ok, contémosle entonces a nuestros televidentes Esperanza, cuál es la receta de hoy, cuáles son esos platos del día de hoy, y sobre todo los ingredientes que ya están allí con lápiz y papel nuestros televidentes. Claro que sí, hoy vamos a hacer pancerotes para darte gusto, unos pancerotes vegetarianos, bien ricos, con plantas enteras sin procesar, imagínate, vamos a utilizar quesito de soya, vamos a utilizar arroz, este ya lo tenemos pues previamente cocido, hicimos arroz al curry, sin grasa, solo arroz, curry y un poquito de sal gruesa, entonces pancerotes vamos a hacer de postre unos duraznitos en almíbar, como te parece, y vamos a hacer de bebida una limonada anizada. Ok, también refrescante, el anís que es buenísimo para el tema del colon también, el anís estrellado sobre todo. Sobre todo, y las hierbas también son muy buenas para limpiar, por eso es que son excelentes para el colon, porque nos limpian por dentro. Ok, entonces ahí estamos súper conectados, yo ya tengo mi delantal, nos vamos de amarillo para ponerle color, amarillo pan y soya para ponerle color el día de hoy. Ok, listo, y manos a la obra. Manos a la obra, entonces vamos a hacer los duraznos, si te parece primero, vamos a pelarlos y a sacarlos en mitades, o si los quieren en medialunas, cortenlo de menos, entonces por cada durazno colocamos cuatro cucharadas de agua. Ok, ¿cuál quieres pelar? El pequeño yo creo, solo para quitar cáscara. O incluso tengo este también, que tiene la formita curva. Pues ensayemos a ver cuál de los dos. Cuchillos de cuisinar, ¿qué olla necesitamos? Y yo lo voy alistando por acá. Un sartén. Ok, entonces vamos por acá, sartén de cuisinar también. Y voy de paso, me devuelvo acá que me acordé de la cuchara, entonces como son tres duraznos, serían doce cucharadas de agua. Sí, señor. Las matemáticas... No fallan. Uno, dos, tres. Con eso alcanzamos a probar el postre mientras hacemos las otras preparaciones. Cuatro, cinco. Fíjate que estos duraznos en almíbar los podemos hacer cuando hay mucha cosecha, que encontramos mucho durazno. Los empacamos al vacío en vidrio. ¿Te acuerdas que yo que día les explicaba del empaque al vacío en vidrio? Y se nos conservan hasta ocho meses a temperatura ambiente. Me faltan dos, pero expliquémosle por favor a nuestros televidentes, quizás es el que hasta ahora nos está viendo, el que no vio el programa donde nos explicó el envase al vacío. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo pueden hacer nuestros televidentes? Claro que sí. Doce. ¿Doce cucharadas? Doce cucharadas. Entonces es muy fácil. Voy a acabar de pelar este y ya te digo. Mientras tú los partes, en esa misma podemos ir colocando los duraznitos, mira. Ah, ok. Pensé que los íbamos a colocar de una vez en el agua que teníamos. No, ya partidos. Ok. Entonces hacer el empaque al vacío en vidrio es muy fácil. Después de que hagamos esta cocción, eso, sácala así y luego le mueves para ambos lados para que te salga la pepa. Ok, para que sea mucho más fácil. Perfecto. ¿Será que sí, será que no? No, no, así, ven. Así. Así, muévela así. Y ahí desprende la pepa más fácil. ¿Segura? Segurísimo. Creo que no es mi secreto. Mira, lo partes así un poquito. Ok, sí. Y lo mueves al contrario. Y la pepa afloja un poco más y tú lo puedes sacar. No soy capaz. Dale con el cuchillo, tranquilo, mira. Lo partes así entonces. En cuatro partes. No, pero ahí debe salir. No puede quedarme grande, amigo, durazno, por favor. No, imposible. Lo desbarate. Que no te haga quedar mal. Sí, cuidado, voy a terminarle botando acá un pedazo de durazno a nuestros compañeros, a nuestros camarógrafos. Mira. No, no, Esperanza, si pudo, yo no pude. A ver. Ahora sí, muévelo así un poquito, mira. Pero es que si lo muevo, termino. No, y desprende, ¿sí ves? Desbaratándolo. No, y si lo desbarato no importa, vas a ver igual. Ah, bueno. Si quieres sacarlo con el cuchillo también, no te preocupes. Bueno. Entonces, después de que hagamos la preparación del durazno, entonces lo vamos a cocinar, después de que esté cocinado, por espacio de unos 15 minutos le vamos a colocar un toquecito de dulce. Le colocamos muy poquita agua porque queremos que el durazno suelte la fructosa. Ok. Ahora sí. Pero ese tercero se lo veía ya, doña, se lo veía ya, Esperanza. Ah, bueno. La experta. Entonces, después de que hagamos ese durazno en almíbar, lo que hacemos es que lo podemos meter en un frasco de vidrio. Ok. Vamos a suponer que este es el frasco de vidrio. Entonces, cogemos el frasco de vidrio con todo y duraznos y lo metemos producto hasta los hombros del frasco, no más arriba, porque si no, no nos hace vacío. Ok. Hasta los hombros o un poquito más abajo. Así, caliente, colocamos el líquido. O sea, el envase de vidrio primero lo metemos en agua con vinagre y lo volvemos a sacar para desinfectar. Después de desinfectado, con el producto muy caliente, lo metemos ahí. Lo tapamos inmediatamente. Y lo metemos en un recipiente, en una olla que sea honda, no tipo sartén, sino honda. Sí. Le colocamos agua más abajo de la mitad de la olla, que al meter los frascos los cubra también hasta los hombros. Ok. Porque si queda muy arriba se le puede entrar agua. Ajá. En ese proceso los dejamos entre 8 y 15 minutos máximo y si no se estallan los frascos. Ok. Y no queremos ahí causar un accidente. Lo podemos dejar 8 o 10 minutos, está bien. Lo sacamos y si sacamos el frasco muy caliente y lo ponemos, por ejemplo, en contacto con una superficie fría, también lo estallamos. Lo que hacemos es que colocamos un limpión. Ok. El limpión preferiblemente lo podemos meter en el agua caliente para que el limpión esté vaporizando. Ajá. Sacamos el frasco y lo ponemos así boca abajo. Lo ponemos así y lo dejamos hasta que se enfríe. Cuando esté frío, frío, ahí sí le damos la vuelta y nos quedó el empaque al vacío en vidrio que nos dura de 8 meses a un año el producto empacado ahí. Ok, perfecto. Yo en mi lucha con los duraznos y las pepas ya logré tenerlos acá sin pepa. Ahí los colocamos al agua de una vez. Y ahora sí los colocó al agua. Ni abrir duraznos. Ok, sí. Ya son dos debilidades. No, son fortalezas, fíjate. O debilidades para convertir en fortaleza. Exacto. Ok. Entonces vamos a dejarlo que hierva. A este inclusive lo podemos tapar. Ok, le traemos entonces la tapa y la colocamos allí. Y mientras tanto vamos a irnos a nuestra primera pausa. ¿Estamos de acuerdo? Y al regresar vamos a iniciar con la preparación de nuestra masa. Para el panceroti. Para nuestro panceroti. Ya volvemos con más de En tu cocina. No se despegue. Ahí, ahí, quédese ahí. Lista nuestra batidora de cuisina. Estábamos colocándole ahí al accesorio. Voy por una ollita para poner a calentar un poquito de agua. Puede ser esta. Yo creo que ya estás práctico en preparaciones. Ya te acuerdas para qué es el agüita caliente. Para preparar nuestra masa. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Ah, bueno. Entonces. Para activarla, porque el tiempo es corto y necesitamos que nos crezca muy, pero muy rápido. ¿Con esa agua o un poquito más? Sí, ahí está bien. Solo agüita tibia, no más. Ok. En esta mezcla teníamos una taza de harina integral. Ok. Una taza de harina de arroz integral también. Uh-huh. Le vamos a colocar un poquito de sal gruesa. Muy, muy poquitico. Ok. Este curry, como para darle un toquecito. Ok. Para que nos queden bien ricas. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Eso ahí. Perfecto. La ponemos a batir sola y luego solo le colocamos agua tibia, o sea, no caliente. Porque caliente también nos afecta al producto. O sea, fría no se activa y caliente la quemamos. Ok. Y ahí para mezclar nuestros ingredientes. Vamos a dejarla un ratico. Pensaría que el agua... Tibiecita. Pues para mí está tibia. No sé, Esperanza, si quiere hacer la prueba. Perfecto. Listo. Y voy. Evitemos accidentes. Evitamos accidentes 100%. Ya. Eso es lo importante. Ya lección aprendida. Aprender la lección. Sí, señora. Sí. Y le vamos a adicionar. Ahorita la riego acá toda. Sí. Y le vamos a agregar esta. ¿Ves cómo va recogiendo de una vez? Y como la masa queda tibia al taparla, entonces lo que hacemos es que la masa crezca rápido. Ahí está, perfecto. Que ya con esa, dejamos por acá y voy alistando mientras tanto un bowl. Sí. Que lo tengo acá, no. Acá está nuestro bowl. Sí. Vamos a utilizar en este caso el verde. Colocamos la masa y la tapamos. Nuestro plástico. ¿Listo? Sí, saquémosla. Listo. Vamos a sacar nuestra masa. La ponemos aquí y la tapamos. Llego yo. Esto es que quiero poderla soltar antes para que... Listo. No desperdiciemos absolutamente nada. Y esa es la consistencia que nosotros queremos y necesitamos. Perfecto. Voy a dejar esto por acá. Exacto, mira, y si ves que está calientica. Ajá. Entonces con una espátula, por allá hay una, vamos a colocar la masa acá. O si no, esta. De palo. Perfecto. Y vamos a dejar la masa en reposo. Ahí está nuestra masa. Mientras se reposa... Para que crezca. ...un poquito esta masa, lo que vamos a hacer es ir adelantando el relleno. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Listo. Ya está. Y para el relleno, ¿qué olla necesitamos? El sartencito ese de doble orejita. Mi favorito. El favorito tuyo. Mira, el de las dos orejas que nos facilita la vida definitivamente. Le vamos encendiendo. Bien tapadito, sí. Mira. Tenemos visita hoy, don Camilo nos está visitando allá en el máster. Bien tapadito para que la masa pueda crecer. Ok. Que si se le escapa el aire, entonces no nos va a subir como la necesitamos. No me está... No, el gas y lo pagué. Cierto que sí. Sí. Listo. Ya se me llevo este por acá. Entonces vamos a colocar las arvejas. Acá en nuestra sarten. Ok. Y le vamos a colocar ahí de una vez media... Una tacita de agua, perdóname. Ok. Para que nos quede bien rico, le vamos a colocar el resto de curry. Pimienta, pimienta, un poquito de sal. Perfecto. Esto ya lo tenemos desocupadito. Ya lo puedo llevar por acá. Este también. Y ordenando. Y lo que no sé es dónde dejé mi cuchara de palo, pero si no, acá tengo la otra. Este tomatito lo vamos a picar en cuatro pedacitos y lo colocamos ahí. Ok. Mientras eso, yo voy alistando también la cebolla. La cebolla puerro. Sí. Lo malo es que voy a sacer a lo mejor. Igual si tienen cebollín, cebolla cabezona, o sea, de la que tengan, no hay problema. Esta me gusta porque es que es menos ácida. Ok. Vamos a colocar la cebolla. Y este quesito en cuadros muy pequeñitos. Este es queso de soya. Ok. En esta ocasión entonces utilizamos queso de soya. Está mostrando una modalidad para cortar los tomates y aquí pues está la otra. Ah, bueno. Este quesito fue el que utilizamos, ¿te acuerdas? En esta preparación que hicimos los pericos. Sí. Que es el reemplazo pues de los huevos pericos para los que no consumimos huevo. Ok. Ahorita lo vamos a utilizar, es de relleno en los pancerollis. Ok. Ok. Entonces vamos a cocinar bien, cuando ya seque el agua quiere decir que ya están las arvejas y el tofu. Ok. El tofu es el mismo queso de soya. Ok, sí, ¿por qué? Sí. Eso, entonces ese sí lo dejamos al fuego alto. Ajá, voy a subirle acá. Para que empiece su cocción. Igual la idea es que la arveja no nos quede ultra blandita, sino que quede crocante. Ok, perfecto. Que muchas veces esa es la preocupación de muchos televidentes, ¿no? Tengo que dejar recontra cocinar las verduras, en este caso pues las arvejas, y no realmente deben quedar escrocantes. Sí, cuando pasa eso que tú dices, que la gente cocina mucho las verduras y los vegetales, todos estos productos son ricos en minerales y en proteína natural. Ajá. Entonces cuando las sobrecocemos, quemamos los minerales y quemamos la proteína. Ok. Entonces es como si nos comiéramos el bagazo. O sea, no hacemos prácticamente nada, no nos nutrimos. Listo, terminé con los tomates. Eso. Y vamos acá a mezclar. Cuando ya esté seco, le vamos a incorporar el arroz. Y ese va a ser el relleno para los pancerotes. Ok, perfecto. Entonces si ves los colores, verduras, proteína. Y acá tenemos nuestros duraznos también. Vamos a ver cómo van. Ok. El curry le da un sabor, le da un olor delicioso a todo. Un toque rico. Esto está caliente, cuando ahí nos quememos. Uy, van perfectos. Ahí les podemos subir un poquito más de... A los duranos. Y les vamos a dar la vueltita. ¿Sí ves cómo huelen de rico? Ajá, ajá. Huelen delicioso. Este si queremos dejarlo con más agüita, pues es perfecto. Aquí en este punto, si ves esa espuma que hace, mira. Sí, sí, sí. Y no le hemos colocado dulce. En este punto es que ya, ella ya soltó toda la fructosa que tiene. Ok. Esto hace que el durazno esté más concentrado a dulce. Ok. Ahí en este punto le vamos a colocar... Su almíbar que llamamos. El almíbar. Ok. Un toquecito de miel, le dejamos un minuto más y ya le podemos apagar. O sea, miel. ¿Y qué tal? Dale. Si le colocáramos, fíjate, la miel antes, lo que hacemos es que el durazno se sella y no suelta la fructosa. Ok. ¿En qué momento? Ahí ya. Paro. Que si no, yo le echo ahí toda la... Le sigues colocando. Bueno, vamos a seguir viendo acá, dándole vuelta a nuestros duraznos. Yo voy a seguir acá mezclando. Si ves esa espuma que tiene, ahí se mezcló la fructosa con la de la miel. Ahí ya le podemos apagar. Ok. Entonces le apagamos y nos vamos a nuestra segunda pausa. Ya volvemos. Bueno. Bueno. Bueno, ya tenemos acá lista nuestra refractaria. Voy a dejarla por acá para que ahorita pongamos... ¿Prendo ya el horno, Esperanza? Sí, por favor. Listo, entonces... Que quede a temperatura alta, arriba y abajo. Ok, arriba y abajo. Ahí está, temperatura máxima. Bueno, ya está secando acá. Ustedes pueden ver también cómo secó nuestras arvejas, tofu y tomates cherry en cuadritos. Vamos a esperar unos minuticos para agregarle lo que es el arroz. Lo voy a tener ya por acá, que va a ser para nuestro relleno de nuestro pancerote. Y ahí tenemos ya... Aquí ya quedó la masa. La masa. Vamos a cortarla, vamos a hacer tres, ¿verdad? Ok. Listo, esto me lo puedo llevar ya. Este. Ya. Listo. Que nos quede así bien blandita. Si se nos pegan las manos, nos juntamos un poquito de harina en las manos. Ahí le puedes colocar el arroz y mezclar. Ok, perfecto. Entonces... Y ahí estamos mezclando con nuestro tofu o queso de soya, arvejas, tomate cherry y los aros de cebolla puerro, que también los teníamos allí. Podemos también agregar en algún momento o rellenar de orellanas con champiñones. Sí. Estos panceroteos. Queda perfecto con unos portovelos. Vamos a... Un champiñón de ese baby queda espectacular. Ok, vamos a esperar que termine de secar un poco y listo. Aquí tenemos un rodillito, ¿cierto? Sí, tenemos el rodillo para estirar nuestras preparaciones. Listo. Muchas gracias. Entonces, mira, hacemos las bolitas y ahí las estiramos. Ok. Entonces, aquí abajo le vamos a colocar más quesito. Esto cada vez huele más rico. Uy, sí, está delicioso. Ahí ya está. Si tú quieres, me regalas una cucharadita acá. Listo. ¿Qué tan grande? Más chiquita. Ahí está perfecto. En el queso. Perfecto. Entonces, para que esto nos pegue, vamos aquí a untarlo de agua. Ok, perfecto. Entonces, voy a pasarle de pronto acá en este moldecito. Sí, ahí mismo no importa. Una jugadadita y un poquito de agua. A esperanza para que le expliquemos a ellos los televidentes. Nos humedecemos las manos, coloquemoslas acá para que no nos tape. Entonces, lo que hacemos es esto. Ok, que el pan ceroti, la forma como tal es una empanada, pero más grande. No es una empanada, pero más grande. Entonces, mira, para que no se salgan las orillas, la recogemos sobre él mismo. ¿Sí ves? Mira. Ahí le ponemos agua nuevamente y la vamos a pasar por ajonjolí. ¿Ves? Facilito. Si estuviera Rafa y como a él le gusta la quinoa, podríamos pasarlo también por quinoa. Por quinoa. Por semillas de linaza. Uy, queda espectacular. O si tienen almendritas fileteadas, las pican bien y lo pasan por almendras. Uy, queda de un crocante. Entonces, yo pongo el queso y tú me regalas otra vez. Nuestra mezcla. Sí, por favor. Yo diría que con esto. Perfecto. Ay, huele rico. Huele delicioso. Ahí está. Entonces, mira, la unimos y sobre ella misma te pillé. Es que había quedado un pedacito ahí por fuera. La recogemos, ¿ves? Así sellamos las puntitas. Ok. Agüita. Un poquito de agua. Y por ajonjolí. Es muy rápido, ¿sí ves? Listo. Segundo panceroti. Me va a tocar a mí comer. Igual yo aquí, yo creo. Yo aquí le coloqué harina de arroz. Pero pues si alguien tiene en casa, por ejemplo, una harina de quinoa es perfecta. Ok. Pitu está ya que pasa saliva. Ya. Que ya quiere probar esta receta. Ya le guardamos un hito. No, pero un moldisquito si acaso. ¿Cierto? Sí, no, no. No le podemos guardar tanto porque él está a dieta ahí. A Pitu lo tienen a dieta en la casa. La esposa nos llamó. Juan, hágame el favor y no me le da tanto en tu cocina porque llega y no se come lo que yo le preparo. Llega a la casa y no se come la comida de la casa. Imagínate. Que estaba preocupada porque ya no se comía un pan de 5 mil el sol. Y ya los llevamos al horno espacio de 10 minutos. Ok. Y el horno recuerden ustedes que fue la temperatura alta a la que los llevamos y la graduamos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo el calor. Y vamos a esperar que estén ahí nuestros pancerotes. Yo voy recogiendo esto también por acá. Vamos ordenando. Sí. Y si no me equivoco pensaría que sigue nuestra... Bebida. Nuestra bebida. Que es como aromática, ¿verdad? Sí, es una bebida muy refrescante. Por lo que ahí en el pancerote vamos a consumir harina, aunque vamos a consumir una muy buena proteína vegetal. Sí. Pero entonces acompañarla con una bebida ligera, caliente, con buen limón. Debemos jugar esta así. Sí, para que nos ayude al organismo. Ok, perfecto. Esto también ya nos sobró. Jogamos la tabla. Mientras yo la seco, si tú quieres me regalas en un sartencito agua. Ok, perfecto. Esto quedó perfecto, mira. Y me decías que en un sartén o una ollita puede ser. Una ollita puede ser, perdón. O sea, esta que la teníamos de acá. Esta está perfecta. Y le agrego... El agua. ¿Qué tanta agua? ¿Hasta la mitad? Hasta la mitad. Listo. Le vamos a colocar este anís. Coloquemos solo de una vez. Y ya listamos el limón. Te bestaco un poquito con harto limón. Bastante limón. A mí también. Y esta la llevamos al fogón. Si quieres allá en alto para aquí. Para poderlo poner en fuego alto. Y voy por una cucharita porque necesito darle testimonio de algo a nuestros televidentes. Yo ya sabía lo que ibas a hacer. Para ver. Para decirle, sí, rico, prepárenlo. Háganlo en casa. ¿Qué tal está? Delicioso para que lo preparen ahí en su casa, recuerden. Inclusive como plato fuerte. Ustedes lo pueden servir. Claro. Con el filete, por ejemplo, de lentejas y ya. No necesitan nada más. Listo. Ahí está entonces. Las enseñanzas que también nos deja Esperanza. ¿Necesitamos exprimidor? Sí, por favor. Y si quieres dos copitas y servimos de una vez el... Entonces, por acá está el exprimidor. Y voy... ¡Ay, ay, ay! Voy por las dos copitas para poder servir nuestros duraznos en almíbar. Los encontramos en lata en el mercado, pero a veces es más saludable prepararlos nosotros mismos. Sí, porque no estamos utilizando nada refinado, entonces es mucho más saludable. Entonces, yo voy a dejarle a Esperanza una cuchara para que ella sirva los duraznos. Y mientras tanto, voy a exprimir... ¿Vos estás haciendo el limón? Claro. Muchas gracias. ¿Quieres hacer tu poquito dura? Normal, normal. Me da pena con los televidentes que vayan a pensar que... Uy, es que huele y está espectacular. Que come por dos, dijeron. No, pero esto es pura fruta. Igual hay que compartir. Sí, también. No te digo que Pito estaba ya que pasaba saliva. Estaba yo quiero, yo quiero. Listo. Recuerden ustedes nuestras redes sociales, arroba somos en tu cocina, Twitter e Instagram. Y también nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com. ¿Listo? Los limones. Están listos. Cuando hierva, los colocamos. Antes no, porque o si no se vuelve como un poquito amarga. Ok. Entonces dejamos, apenas hierva, ya se le puede apagar, le colocamos el limón. Y pues la idea es que cada uno le coloque el dulzor a su gusto. No colocarle dulce de una vez, porque uno le deja que sigue hirviendo y se satura mucho de dulce. Ok, perfecto. Entonces, vamos a esperar a que hierva. Mientras tanto, nos vamos a nuestra última pausa en En tu cocina. Y al regresar vamos a ver cómo quedaron esos panzerotis. Y por supuesto, nuestra bebida. No se despeguen, ya volvemos con más de En tu cocina. Continuamos nosotros. Ya en nuestro bloque final, antes de ver cómo está nuestro panzerotis, ya vemos que soltó acá al hervor nuestra agua con anís. Ya tenemos acá el sumo de dos limones, fue lo que le agregamos, que lo vamos a agregar ahorita acá realmente. Y quiero recordarles a ustedes, en primer lugar, cómo pueden seguirnos y encontrarnos en YouTube. Muy fácil. En la barra de búsqueda, ustedes colocan Teleamiga, le dan clic al primer resultado, lo identifican por nuestro logo azul con amarillo y obviamente que dice Teleamiga. Ingresan allí y luego van a Lista de Reproducción. Cuando ingresan a Lista de Reproducción, ustedes van a encontrar el listado de todos los programas. Buscan, por supuesto, el que se llama En tu cocina, hacen clic y poco a poco van encontrando allí todos los programas. Van a encontrar desde los de mayo, marzo, abril más o menos hasta el día. Los vamos cargando aproximadamente por mucho, nos tardamos entre tres días a una semana para compartírselos a ustedes allí. Y por supuesto, ya les había dicho, arroba somos en tu cocina y en tu cocina arroba teleamiga.com. Panizoya, ¿cuáles son las redes sociales? Panizoya nos ubica en www.panizoyagourmet.com o nos puede escribir a chefesperanza arroba panizoyagourmet.com. También nos puede contactar al teléfono 312-413-9673. También nos encuentra como Panizoya en Facebook y en Instagram. Y estamos ubicados en Cedritos, en la calle 150, número 2022. Ahí a tres cuadritas de mi casa. Tres cuadritas de Juan. Entonces van, compran un pan delicioso y me lo dejan ahí en la portería del edificio. Sí, por favor. Aquí ya le podemos apagar a este. Ok, para que vean cómo está. ¡Qué delicio! ¡Ay, huele rico! Y soltó pues el verde del anís. Sí, eso era lo que queríamos. ¿Qué sigue? Le colocamos el jugo del limón. ¿Ahí mismo? Sí. Ok. Yo lo prefiero sin dulce, pero pues el que le quiera colocar un dulce adicional es perfecto. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Sí. Y listo. Y ya nos queda listo. Ok, así de fácil. Anís. Ya lo mezclamos, le podemos sacar la hierba, ¿sabes? Ok. Mira, si ves ese color tan bonito. Sí, eso era lo que queríamos darle ahí a nuestros televidentes. Miren ustedes el color. Queda como una limona. Sí. Una limona alisada. Y es perfecta para acompañamiento de estas comidas. Llevando este por acá. Y vamos a terminar de sacar. Igual si tienen otra hierba o quieren mezclarle dos, tres hierbas, pues bienvenidas. 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 La llevo por acá. Listo. Ahí ya nos quedó, mira. Y ahora esta ya es para servirla y listo. Ya es servir y listo. Entonces, la jarra no la necesito, sino voy más bien es por unos vasos para ir sirviendo. Vamos a darle ahí los últimos minutos a nuestro panzerotis. Y por favor, Esperanza me ayuda. Ya voy a llevar también nuestros postres. Y me ayuda recordándole a nuestros televidentes el paso a paso o las recetas que preparamos. Claro que sí. Para el panzerotis, colocamos una taza de harina integral y una taza de harina de arroz. Colocamos sal gruesa y curry al gusto. Si ustedes quieren colocarle un toquecito de aceite de oliva, aceite de coco, pues perfecto. La pasamos por la mojadora, por la batidora, perdón. Luego la dejamos reposar. Le colocamos agua tibia para poder activarla. Nosotros la dejamos en un bol, cubriéndola muy bien, para activar esa masa y para que se nos deje manejar. Después de ahí, pues la estiramos y le colocamos el relleno que fue este. Este es perfecto para panzerotis, empanadas, para servirlo también como un plato fuerte. Colocamos las arvejas a cocinar. Después de las arvejas, le agregamos tomate, le agregamos cebolla y cilantro. Ahí lo seguimos mezclando. Le colocamos queso de soya en cuadritos o el tofu, que también es lo mismo. Lo colocamos en cuadritos. Cuando secó el agua, le colocamos una taza de arroz, que ya teníamos preparada, arroz al curry. Por eso el arroz estaba amarillito. Con ese colocamos en la masa del panzerotis, colocamos una porción, una tajada de queso. Encima este relleno, luego lo sellamos y lo pasamos por ajonjolí. Y el durazno, pues súper fácil. Le quitamos el hueso, o sea, la semilla al durazno. La cocinamos. Después de, por cada durazno, le colocamos cuatro cucharadas de agua. ¿Ves? Después de que hierva, alrededor de cinco o siete minutos, le colocamos un endulzante. En este caso, utilizamos miel. Si ustedes quieren utilizar panela o stevia, pues bienvenido. Dejamos que espese un poquito, cuando hace muchas burbujas es porque ya soltó la fructosa. En ese momento ya está y ya lo podemos pasar a la mesa. Ok. Y la bebida, pues colocamos anís, aquí a hierba. Después de que ya hirvió, lo dejamos dos minutos a punto de ebullición. Le sacamos la hierba y le colocamos el limón. Y nos quedó listo. ¿Qué tal quedaron? Yo me vine acá mientras esperanza le recordamos. Uy, perfectos. Ya están duraznos. Ya están. Apagamos por acá. En F para que Marita quede ahí tranquila. Que la ves pues me hubo prendido eso. Yo voy a colocarle aquí para que lo puedas descargar. Ok. Mira, para no quemar la tabla. Uy, quedaron espectaculares. Esos pancerotes. Y si ves lo que le hicimos a los pancerotes de girarle un poquito. Sí, sí. Es para que no se abra la masa. Ok. Entonces voy por unos platos. Por favor, yo traigo una palita para poder servir. Y estamos por acá listos. Mira que está un poquito pegado, pero es que como está tan caliente. Ajá. No, allí nos quememos. No hay miedo meterle la mano. A veces pasa esto, es por lo que no hay nada de grasa. Se desprende metiéndole así unos golpecitos debajo y ya. Ok, perfecto. Vamos a dejar este para... Para repetir ahorita. Dejarlo despegadito ya. Voy a tomar ahorita la fotografía. Recuerden ustedes entonces, así de fácil preparamos en cuestión de minutos un plato fuerte, en este caso que sería el pancerote. Tengo acá el celular listo para tomar la fotografía. Un plato principal. Un plato principal, comida rápida, como la podemos también volver comida vegetariana. Una bebida y un delicioso postre que preparamos hoy en En Tu Cocina, como todos los martes con Esperanza Clavijo. Bueno, entonces voy a colocar por acá nuestros delantales para pasar a la mesa a probar. A probar. A tomar fotografías, a probar. Recuerden ustedes también que nos pueden compartir sus videos a través del 322-845-8232. Ustedes lo que hacen es que graban el video contándonos cómo nuestro canal le ha aportado a su vida, a la vida de sus familiares. Voy contándoles mientras voy tomando la fotografía. Y lo comparten en sus redes o no lo comparten a nosotros. Y nosotros en ese WhatsApp 322-845-8232 lo compartimos también con todos nuestros televidentes. Entonces, como es costumbre vamos a probar. A probar, probar. Me quedé sin cuchillo. Me perdonan que me pare de nuevo de la mesa, pero solo coloqué un cuchillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es costumbre, Esperanza va a probar el postre de primero y yo voy a probar el panceroti de primero. Yo creo que sí, yo me le mido el postre porque me encantan los durados. Ok, miren ustedes, voy a dejar este para ahorita porque quiero acá que se vea, miren. El queso, nuestro relleno, ¿con quién estoy? Ahí se puede ver. Y voy por acá a... Y está crocante encima, ¿sí ves? Sí, señora. Te recomiendo sus durados, ¿están? Yo el panceroti. Y ahí sale todo el relleno, ¿ves? Y ahí tiene uno un plato completo. Tiene el cereal, la verdura, la proteína, todo. Una total delicia, definitivamente. Voy a probar este que me lo recomendaron, a ver qué tal está. Y te lo recomiendo, quedó en su punto. Nuestros durados en almíbar. ¿Y la bebida está? No le agregamos nada de dulce más que la miel de abejas. Y ya, la misma fructosa, como lo decía, Esperanza, que tiene la fruta. Ese fue el que preparó precisamente el almíbar para nuestros durados. Esperanza, como siempre, muchísimas gracias. Yo voy a despedir ya porque me voy a quedar comiéndome todo esto. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Por supuesto, también a todo el equipo de Pan y Soya. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a Teleamiga. Y de verdad, un gran saludo a todo ese gran equipo que hay detrás de todas estas formulaciones. Es un equipo bastante grande, pues, que encabeza mi esposo. Él siempre es el de las creaciones, el que está allá trabajando mientras yo vengo a preparar aquí. Mientras ella está aquí cocinando con nosotros. Ustedes recuerden siempre nuestra cita de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día en En Tu Cocina porque todos somos En Tu Cocina. Nos vemos mañana. Chao. Chao.